Mundo GTO Bueno, pues aquí estamos en la Mundo GTO Bar Voy a dejar que me pase todo, eh En Fenix Mucho miedito Y... vamos allá Una quali fatal Me ha fallado el pedal del acelerador He salido de la última curva Hostia, solo una para verde Yo pensaba que van a ser dos Yo tiro tiro, Roque Bueno, sí, que... Intentaremos sobrevivir aquí en el medio Y... Tengo un poco... Tengo un poco... Y... Trabajo 1 por el Dracolack Viste 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 Ah esto va a ser así, amarillo amarillo Suerte. Solo uno, veneno. Otro. Still there, bumper. Crosse out, crosse out. Crosse out. Crosse out. Se fue uno acá atrás, se fue en el doblex. Aquí no hay infa, reper. Esto es un jajamete. Aquí la gente no puede reparar y volver a pista, así que se van. Que alguien vaya preparando el desayuno. Bye, buddy. Face car is in. Drain in. No pressure directly in your mirror. No pressure directly in your mirror at all. Door. Door. Clear low. One inside. Door. Clear, clear, clear. Crosse out. Crosse out. Crosse out. Madre mía. Ay, come on, guys. Vaya puta chiste, tío. Soy de escudero, Kevin. Ya, no soy de escudero. Crosse out in. Crosse out. 3x2. High, 1x2. Tres. Animated. No. 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 Puta madre, la que libravai Cuidado Roque, cuidado Roque Cuidado Roque o malo Big one, big one Suerte Alright man, safe cars in Strength entry Inside Clear low Looking inside One inside Still there Clear, clear, clear Door Clear low On that door, still there Still there, by himself door Going down All clear bud Cuidado Roque, cuidado Roque Cuidado Roque M***a, tío M***a S***t, tío, lo ha avisado He's caught me He's caught me Cuidado Ivan, cuida, cuida Cuidado, cuida We have to hit the car, go They've caught me They've caught me They've caught me At low At low In the back 3 Creep Five way Ready That crazy dude Drink here, drink, drink, drink Yeah, I've sent them a bit A little bit of a cold A little bit of a cold Yeah, I've sent them a bit of a cold Still there Clear, clear, clear Cuidado con Omar Andy, cuidao con Omar No, no, tranquilo No, no, no Tela, Marito, tela Ahí se ha coronado, colega, todo ha reventado Muy bien Si hubiese desgaste, lo notaría, pero como no hay desgaste, nadie se entera hasta ahora Claro, como no hay una carrera tampoco tal Si quieres pásame desde Fernando, avísame Porque yo voy super grande Le han hecho lo mismo a mi Cuidao, cuidao No, hombre Pero pisate el puto freno, coño No, joder, se han jodido a Kevin ahora, ¿qué pasó este tío? No, pero no, Kevin, no, no Come around the 5, come around the 0 21 Lo que sí se podía hacer es cargar el combustible de la imprecisión Great, great, great Pero Dale, Kevin, tranquilo Dale, dale Bumper clear Gracias Dios, pero All clear No run 2-1 Ya, voy a dar Clear, low All clear 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 Great job Pero, pero, pero ¿Cómo me frena ahí, tío? ¿Cómo me frena? ¿Cómo se hace de milagro, eh? De milagro Aleix, perdona por el toque ese en la curva 3, pero es que no me esperaba que frenas esta Tiro He intentado esquivarte, pero te he dado con la tica No, Kevin, tienes el coche hecho un puto cromo, eh De hecho, ¿me puedo tirar allá a la izquierda, o qué? Sí, sí, sí Kevin, cuidado ahora con copas nuevas, eh, que vamos a... vamos a ir mucho más dentro All right So, roll a little bit You're ready, you're ready Green, green, green All clear Yo me despego un poco, porque... I thought I should catch up there ¿Qué tal, Fer? ¿Has podido cumplir las canciones? Just one outside, just one outside Just one outside, still Just clean off you there All clear There you go, buddy, that looks a little better there, good job, go, by itself Cuidado, cuidado con el Omar Soto y Carlos Villeguevino Cuidado con el Omar Soto y Carlos Villeguevino ¿You're going to get a little bit on the car here? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Menuda barbacoa hay en Pitch Trabajo en Pitch ¡Gracias! Está fallando el puto pedal de acelerador Lo he soltado y seguía medio más Venga, 14 incidentes No se me suelta el acelerador, tío Unos diapos arriba Se me queda pisado el cabrón Bienvenidos cada vez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 en verde desde la 45 igual es en la 70 en qué vuelta fue el listario 26 27 llevaréis el resto fue fue la 43 y y el y y y y y y y y Ahí está. ¿Dónde vas, Ignacio? Cuidado con Raúl ¿Dónde vas, Ignacio? Si necesitas algo para bailar, me lo sabía No, mira, me ha venido bien para salir, tranquilo, detrás de los grupos ¿Has salido a pista ya, Iván? Sí, sí, estoy detrás de Fernanda No, llevas tocadillo, pero no mucho Un poco arrugado el capón y atrás Pero bueno, aquí en este circuito, con pocos Cuidado con la recuperación Lo único que no se te calienta ¿Qué pasa? Vale, 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 vale Bueno, vamos a ver, no me cedré la plana ¡Suscríbete! 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 Soy mucho más rápidos que los 3 o 4 delante pero no merece la pena ponerme a pasar nadie, ¿verdad? Pues depende, si es bastante más, puede pasarlo Si lo haces seguro Si, pero que llevo 50 vueltas perdidas Dale, Manuel Voy a box sesión ¿Y eso? Me he ido a doblar, Matt Prefiero entrar ahora, hice una vuelta por debajo Pero a condurar las nuevas Y hice cubierto para hacer la guía Cuidado, recta meta Cuidado, recta meta Joder, tío Joder, qué putada, te he pillado justo A ver cómo queda ahora el reagruparme Ah, ¿me habías llevado antes de tiempo? Manuel suele esperar hasta el green Guarden recta, guarden Ya ves tú que necesidad tiene Mark de meterse 3 wide ahí Bien, ahora, es que Imagínate la que se estaba liando del ángulo Imagínate la que lleva el coche reventado Es que me han dado los cojones Ojo en la curva 3, ojo en la curva 3 Ojo en la curva 3, el coche cruzado Madre mía Ah Bumper There you go, you're clear Good job, buddy Go get the name Look Going what you've given me I will do ony Oh Isn't ficar Not ¡Muy bien, tío! ¡Vaya 3W al salir de la 4 y vaya 3W en Mar, tío! ¡Es que ya no sé qué hace, tío! ¡No ha empezado a perder velocidad! ¡Mar, tío! ¡No frenes con la amarilla! ¡No se ve como me dieron una... por la atrás! ¡Nada abajo! ¡Vaya 3W al salir de la barra! ¡No es el más grande! ¡No! ¡No es el más grande! ¡No! ¡No ha que eres tú, coño! Solo escucho al 3-Wide también... Uf 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 uf... ¿Como invented ahí? Ojo, que os corba encendido, ¿eh? Como siempre Ahí va Mira, el encendido Lo has salvado, ¿no, Kevin? Sí, sí, sí Ha sido apoteóxico Sí, sí, sí Andy, si puedes, ¿a cuánto hay igual 30? A 11 vueltas Eso, man Y vas a pasar a Navas también, ¿eh? Great job Esa dos hay a... A 11 vueltas Door He's still there Still there All clear All clear Still there There's one inside Still there All clear, clear, clear Perdona, recargo, no te di No, no te preocupes, no pasa nada No, no te lapsas No, vamos fuera, me hemos roto. Oh, de qué susto. Joder, vaya frenadas, me voy a bajar. No, vamos fuera, me voy a bajar. No, vamos fuera. No, vamos fuera. No, vamos fuera, me voy a bajar. No, vamos fuera. No, vamos fuera, me voy a bajar. 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 No, no fuera, me voy a bajar. Pero como tener cruzas así ¿Está bien, Kevin? Sí Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok El 99 va vendido Doors, still there Call for clear, clear, clear Two to go right there, two to go at the line Hostia, pero como te me tiras así, tío Doors, too wide now Doors, clear, low Doors, comfort clear, clear, clear Doors, still there, no Pulling him still there, though Doors, still there, no Ok Good race, Manuel Good race Good race Good race Good race Good race Good race